...y como dice el último día, que era la última de la clase, del curso, la décima, que ahora será la de hoy, porque estamos prácticamente en la izquierda. Y es bueno que hagamos una inconstitucción, porque como la lección es la última del curso y nos faltan dos para llegar a ella, hemos de recoger el hilo, que luego se repetirá en la próxima lección y en la otra, que será la última, la otra, faltan dos. Estoy diciendo muchas cosas, no sé si enrollo. El sábado que viene hay clases. Eso está decidido en el Congreso aquí, aquí 15 días. Dos clases de tira, por tanto, esta y la del sábado. Esta es la última del curso programado. La del sábado es la antepenúltima, la penúltima, la del sábado es la penúltima, y después de Pascua es la última, que será la 9. Hoy damos la 10, después daremos la 8 y la 9. Y la 8 y la 9 hacen falta para que entendamos bien la de hoy, que es la 10. Pero sin embargo la entenderemos bien porque hacemos una introducción. Primero, este curso camina todo hacia la lección 10, que es a la vez el final del curso, la resurrección del Señor, que es el final de la vida del Señor y de nuestra vida, y además el final de una exposición de un curso que ha querido ser un asomarse a los problemas y realidades del siglo XXI, es decir, la Pascua que viene después de este temporal que estamos padeciendo. Para todo ello hay que tener en cuenta un montón de cosas que son fundamentales. La primera, que el cristiano no está en forma cristiana hasta que no desemboca en el amor. Esta es la lección que tienen todavía en la pizarra. Es decir, que el cristiano que por el bautismo o la circuncisión o lo que sea, entra en el cristianismo, viene de la ley, es decir, de unos andadores que le hacen orientarse o caminar derecho hacia una meta, pero que esta ley ha de ser superada progresivamente, de tal manera que el cristiano tiene un peligro y es que como anda con sus andadores y anda bien con los andadores, vaya creyendo que lo mejor es, desde luego es lo más cómodo, andar con los andadores toda la vida. Con lo cual camina y no se da cuenta de que camina, pero que camina no de por sí, sino ayudado. El cristiano es aquel que se pone en los andadores para empezar a caminar y apenas se da cuenta de que camina bien, rompe los andadores, rompe todo molde y desemboca en el inmenso mar que se llama el amor, el de la pizarra. Y en este amor el cristiano es absolutamente libre, con la libertad con la cual el Hijo de Dios nos liberó. A esta vocación hemos sido llamados. Por eso el cristiano que no desemboca, rotos los andadores, no desemboca en el amor, en el cual él libremente, en el amor de Dios y del hermano, por tanto libremente, pero en este océano inmenso, no decide las cosas que va haciendo, este cristiano no tiene futuro. No tiene futuro. El mundo del siglo XXI será ciertamente cristiano, pero no se deberá a los cristianos que andan con andadores. No se les deberán. Por tanto, aquellos que no estemos caminando en la libertad de los hijos de Dios, posiblemente nos salvemos, y esto es lo de menos, lo de menos, no me equivocaron. Posiblemente nos salvemos, pero prácticamente no salvamos nada. Nos salvamos un siglo, nos salvamos un mundo, nos salvamos un nuevo despertar de la humanidad. Primera cosa. Segundo, pero este amor en el cual nos hemos de mover y en el cual teóricamente nos movemos cada vez más, cada vez en anchos campos de libertad más altos y más sonoros, en este mundo en el cual además hacemos lo que queremos, lo que queremos amando, insisto, porque hoy estamos en un mundo que hace lo que quiere y se equivoca siempre. Amando se hace lo que quiere, no amando no se hace lo que quiere. Y si se hace lo que se quiere, se despista a uno y mata a los demás. En este mundo en el cual nos movemos cada vez más y en el cual nos amamos en libertad cada vez más, en este mundo nos nace ya el reino de Dios. Creo que es lo último que dije el otro día y que ha de tenerse muy claro. El reino de Dios, es decir, aquello que esperamos, aquello que estamos construyendo a lo largo de la vida, aquello que es realmente nuestra ilusión, aquello que ponemos en nuestro corazón y en nuestro esfuerzo cada vez que alcanzamos una meta que resulta que no es la última nunca, esto no es que empieza cuando nos morimos, esto se empieza aquí. Luego el reino de Dios ya está dentro de vosotros y crece dentro de vosotros. Y cada vez que tú andas con andadores, el reino de Dios está aquí pero no crece. Pero cada vez que tú andas en libertad y decides libremente en el amor lo que has de resolver, el reino de Dios crece. Y puede crecer tanto que cuando uno se muera, el reino de Dios no haga más que acabar de estallar, porque ya estaba prácticamente todo dentro de él. El reino de Dios se siembra en esta vida. El que llega a la otra vida, ya de empezar, este no empieza nunca, está perdido. El que está en esta vida, y en esta vida va poniendo cada vez más el reino de Dios, en el amor, cuando llega al reino de Dios, esta es la resurrección del que hablaré ahora, en una forma muy simbólica y muy bonita, a través de San Mateo, el reino de Dios una vez empezado, en las estructuras de la vida, en la muerte no empieza, sino que se colma, culmina el reino de Dios. Y falta una última pregunta. ¿Y cómo se hace para que, una vez que uno valientemente ha roto los andadores, creo que el curso ya está suficientemente avanzado, para decir y demostrar que romper los andadores es difícil? Mantener los andadores toda la vida es tan fácil, que siendo uno cojo, puede andar por la vida caminando perfectamente con andadores, y no se le ve, lo cómodo es llevar puestos los andadores, es decir, lo cómodo, fíjense qué cosa estamos diciendo, lo cómodo es practicar la ley, esto es lo cómodo, lo cómodo es obedecer al Papa, esto es lo cómodo, lo cómodo es recibir sacramentos, esto es lo cómodo, y por aquí no se alarga el reino de Dios. Espero, digo, que el curso esté suficientemente avanzado, como para entender todo esto. Lo incómodo es decir, ras, rompo los andadores, y ahora, bueno, pues como el niño, voy tanteando unos pasos, pero mañana caminaré, eso es valentía. E ir por la vida, y ante una encrucijada, en vez de mirar, a ver el cura que dice, no, pues, tomo el camino, a lo mejor incluso, el más inusitado, lo tomo. Esto es valentía, y ahí crece el reino, ahí crece. Los cristianos han de ser libres, los andadores no son libertad, llevan a la libertad, pero ven, como es un vehículo solo, llevan a la libertad los andadores, pero no son la libertad. Los santos nos llevan a Dios, pero no son Dios. Y hay quien se queda con dos andadores, cuatro santitos puestos, y ya está. Y se dispensa de caminar bien, y de ser santo él. ¿Ve cómo es lo cómodo? Tener amigos santos es muy cómodo, porque uno se puede permitir no serlo él. Ahora, no tener amigos santos, como hacía Lutero, pues obliga a uno, a ser demonio, a ser santo. Y esta valentía, es dura, y es difícil. Bueno, pues ahora saco la conclusión. ¿Por dónde nos entra el reino de Dios? ¿Cómo es que el reino de Dios se acerca? Bueno, pues digo que, no cumpliendo la ley, como dice la carta de los romanos, no llevando pegados, para toda la vida, los andadores, no buscando decisiones, que uno cobardemente no quiere tomar, no yendo por los caminos trillados, porque son más seguros que ya están esfaltados, sino que el cristiano, como es persona, e inédita persona, cada vez que camina, inventa el camino, lo de Machado, el camino se hace al andar, y eso no lo saben los cristianos. Entonces, ya no somos gente de caminos andados, sino, el hombre abre camino al andar. Bueno, pues cada vez que abres camino, el reino de Dios se acerca. Cada vez que rompes unos andadores, el reino de Dios se acerca. Lo de romper andadores, claro, como todos hemos tenido uno, me figuro, a menos que fuéramos traviesos, y rompiéramos tres o cuatro, pero, lo normal, no, pero los andadores en la vida, los llevamos puestos por miles. A lo mejor en la religión, ya has roto a los andadores, pues los tienes puestos en política, o en formas de pensamiento cuadriculadas, o en formas de comportarte muy previstas e intangibles, o en formas matrimoniales o civiles o filiales muy heredadas. Entonces, son andadores. Por los andadores no entra al reino de Dios. Ellos conducen al reino de Dios. Si no conducen, son malos. Unos andadores que no conducen a caminar, solo son malos andadores. El reino de Dios viene cada vez que rompes un andador. Cada vez que lo rompes, el reino de Dios viene. Cada vez que eres capaz de decir, no, pero yo voy a trabajar más allá de la ley, el reino de Dios viene. Cada vez que abre la puerta de tu casa, que no está mandado, que la abras, más bien la policía aconseja que la cierres. Cada vez que la abres, el reino de Dios viene. Con lo cual, el reino de Dios viene contra la ley, incluso, como ven. No te compliques en un accidente de carretera, no seas tonto. Y a lo mejor, el amor que tienes, te llevará a complicar un accidente de carretera. El reino de Dios se acerca. El reino de Dios se acerca cada vez que tú haces una cosa en el amor. Tienes un enemigo, que encima habla mal de ti, que te ponen todas las zancadillas, y un buen día lo ves necesitado, que se arregle. Pero dentro te dicen, ¿y por qué no le abres un poquitín la puerta? Si lo haces, el reino de Dios se acerca. Si no lo hace, no se acerca. Si sientes que se te pide que empujes las fuerzas del mundo hacia adelante, pero como todos son tontos y no empuja a nadie, no voy a empujar yo solo. Pues si lo haces, el reino de Dios se acerca. Pero por tanto, el reino de Dios es algo que va invadiendo las estructuras de la persona y del mundo en la medida en que cada uno de nosotros es disponible para el reino de Dios en el amor y en la libertad. Retengamos pues estas dos palabras que son las que nos introducirán en la lección de hoy, ya que parece que la podemos empezar. Dos palabras, el amor y la libertad que están en la pizarra. El amor es aquello que mal dicho está. No hace falta grabarlo todo esto. Empezaré cuando me ponga el... El amor es aquello. Pónganse lo que quieran. Mejor que sea así indeterminado. Es aquello que uno va logrando cada vez que hace un acto libre. Y es aquello que uno no va logrando cada vez que hace un acto de la ley, pero empedernido en la ley. Un acto de estabilidad. Cada vez que rutinariamente haces una cosa, el amor no interviene. Cada vez que tú valientemente ingresas en un territorio no conocido y haces un acto de amor no obligado, sino cordial, el reino de Dios adviene y se acerca. Y cada vez que tú te entras en territorios de amor, tu libertad crece. Y entonces, cada vez, cuanto más amas, más libre eres. Y cuanto más libre eres, más amas. Con lo cual, la rueda empieza a caminar. Amar y ser libre, ser libre para amar, amar para ser libre. Y así el reino de Dios, en una noria constante, nos va dando el agua de la libertad y del amor, que al final, libertad y amor son las palabras de los hijos de Dios. Empezamos, pues, ahora la lección número 3. Para ello nos valemos del capítulo 28 de San Mateo, que es el último del Evangelio de San Mateo, el cual nos cuenta la resurrección del Señor. Esta lección, por tanto, está dedicada a la resurrección del Señor. Introducción a la lectura del Evangelio de San Mateo. Todos los Evangelios son post-pascuales. Ningún evangelista escribió nada antes de la muerte de Cristo. Todos escriben después de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo es que no se les ocurrió a ninguno escribir nada? ¿Por qué no escribieron? No sabemos. ¿Pero por qué escribieron después de la Pascua? Sí, por una razón muy sencilla, que sabemos de la antropología que hemos estudiado. Jesús es inteligible solamente después de la resurrección. Antes, el que escriba escribirá en falso, o por lo menos en deformación visual. Pero esto vale para nosotros. El hombre solamente es inteligible, es decir, la historia mía solamente puede ser leída y traducida, es decir, interpretada, procesada, después de mi resurrección. Por una razón muy sencilla, porque Cristo vino para enseñarnos que lo que vemos de nuestra vida no es todo lo que es nuestra vida. Nuestra vida son tres etapas, como la de Jesús. Nacer, vivir y morir. Y como es lo que vemos y constatamos, uno nace, vive y muere. Aquí nos quedamos. Justamente Cristo estuvo aquí para decirnos, bueno, pues después de estas tres cosas queda otra que las resume las tres. ¿Ves cómo la cuarta empieza por aquí? Otra que resume las tres y que las explica. Es decir, la vida, el nacimiento, la vida y la muerte de un hombre en sí nos explican. Son piezas de un conjunto que no está completo y por tanto no ves el conjunto. La vida del hombre son cuatro etapas. Nacer, vivir, morir y resucitar. Que es lo que hace Cristo. Y solamente después de la resurrección, cuando toda la película está pasada, es interpretable la vida del hombre. Por esto, todas aquellas antropologías que ven al hombre y le juzgan por estas tres etapas, por la cinta de su vida visible, se pierden. El hombre se lee solo después de su resurrección. Por eso, los evangelios son todos post-pascuales. Por esto, vamos al encuentro ahora dentro de dos semanas al encuentro de una realidad que no solo es la interpretación de la vida de Cristo, sino de nuestra propia vida. Y de hecho, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Y igual para nosotros, si yo no he de resucitar, ya las afirmaciones se hacen interrogantes ¿para qué nací? ¿para qué vivo? ¿para qué muero? Si no resucitó, no tiene sentido. Se vacían de sentido. Es decir, si las tres dos desembocan en la resurrección, en una vida definitiva, estas tres cosas no tienen sentido ninguno. En cambio, esta vida definitiva tiene un peligro también y es ver que, bueno, pues como nacer, vivir y morir no tiene sentido, lo que tiene sentido es resucitar. Esto lo han dicho los cristianos, a veces. Esto está muy mal dicho. Como nacer, vivir y morir no tiene sentido, lo que tiene sentido es resucitar. Eso no es verdad. Si resucitamos, nacer, vivir y morir tiene sentido. Con lo cual, la resurrección está entrando por el nacer, vivir y morir. Ven lo que hemos dicho antes. Yo ya resucito cuando nazco, si nazco como toca. Y yo ya resucito cuando vivo, si vivo como toca, si rompo andadores, por ejemplo. y yo ya resucito cuando muero, si muero como toca. De cómo el reino de Dios se va metiendo en las estructuras de la vida. Uno no puede vivir bien sin que el reino de Dios se acerque. Y uno no puede vivir mal sin que el reino de Dios se aleje. Por tanto, las cuatro tienen sentido. Pero la última, la resurrección, es la lectura de toda la vida. Lacer, vivir y morir. Esto es lo que nos presentan sobre la resurrección de Cristo los evangelistas. No solamente la resurrección de Cristo hace que ellos puedan escribir, sino que hace que ellos interpreten bien la vida de Cristo. Y por esto los evangelistas nos cuentan la resurrección del Señor. Yo quisiera que ya que hacemos un curso de cristianismo de futuro esta visión sea por lo menos válida durante unos años, no muchos más. Los que tengan otra visión de la resurrección fue una de dos. O la tienen vieja y son andadores, o la tienen súper nueva y hay que seguir con ella. De la que diré yo es la de aquí, la que sabemos ahora. Y les va a durar, si es buena, un año o dos o tres. Pero no más, no hagan andadores de esto que no son andadores. Esto es para caminar a otro concepto de resurrección. Y de hecho, después de dos mil años de historia cristiana, hoy tenemos una visión, una lectura del texto de la resurrección del Señor como no había tenido la Iglesia nunca más que en las comunidades para las cuales se escribió este Evangelio. El de San Mateo concretamente para la comunidad de Siria que hoy está en tanto lugar. Una pequeñísima comunidad pero que vivía intensamente la presencia de Jesús. Los cristianos sabían que Jesús que ya se fue en la Ascensión solamente puede ser encontrado en la comunidad. Y esto las comunidades cristianas de hoy no lo saben. Si una persona busca a Cristo en nuestro mundo, sólo lo puede encontrar en nuestras comunidades. Lo que pasa es que las comunidades no lo saben y no son transparentes. Los que buscan a Cristo en nuestro mundo no lo encuentran en las comunidades cristianas. vamos a reanimar las comunidades cristianas con esta lectura del Evangelio de San Mateo que está lleno de simbología. Una simbología de una vida profundísimamente vivida. De antemano digo que lo que les diga por nuevo que les parezca lo que por nuevo ya no será tan nuevo. Pero si les parece nuevo les tengo que decir que ciertamente además ya se intuye que lo que vamos a decir hoy es muy inestable es decir es nuevo pero nuevo con una novedad que empieza no con una novedad que termina. Esto inaugura lo nuevo. Y si ustedes ven mucha mitología y se les entra el demonio que aquí existe el demonio que les dice esto es pura mitología pura recuperación yo les digo lo contrario la pena es no poder entrar todavía en profundidades en esta mitología que es insondable. Es decir que lo que digo no tiene ningún peligro más que el de ser corto pero largo no es así que ustedes pueden embarcarse por estos caminos hacia la libertad y el amor y romper todos los andadores. Fíjense primero leo el texto de San Mateo después del sábado al alborear el primer día esto ya es mitología el primer día después del sábado el sábado es la fiesta de los judíos y el primer día después del sábado es el día después del sábado que a partir de ahora será la fiesta de los cristianos el domingo o sea que estamos leyendo el alborear del primer domingo de la creación así sin más San Mateo para una comunidad viva centelleante de dos docenas de cristianos nomás además acosaditos arrugados porque los romanos estaban encima y además la cultura griega los humillaba y nosotros y San Mateo les va a decir lo que es Cristo de verdad a una comunidad que lo tiene presente que sabe que Cristo vive con ella lo que quiero oír hablar de Jesucristo que ya hace 40 años que se fue a la eternidad después del sábado al alborear el primer día San Mateo les está diciendo por tanto este día es el que celebramos nosotros el domingo titubeante están haciendo en las comunidades cristianas y San Mateo lo subraya este domingo que estamos titubeantemente celebrando es justamente el día de la resurrección del Señor y ahora primera sorpresa este primer día al alborear del primer día el domingo que se inaugura fueron María Magdalena y otra y otra María al sepulcro Marcos 16 Lucas 24 y Juan 20 dicen lo mismo es decir fíjense para los evangelistas lo que sucedió el domingo que llamamos ahora de Pascua que es el domingo de todos los domingos en el cual beben dominicalidad todos los domingos pues todos los domingos son dominical y es el día del Señor y el Señor el día de la Pascua en el alborear de este domingo las mujeres fueron al sepulcro las mujeres los hombres nada está con toda intención pero con una intención que ustedes ya conocen no crean lo pongo porque los datos son fáciles de retener pero también son fáciles de olvidar y será mejor que no los olvidemos por otra parte mientras escribo el primer dato recuerden que en antropología y en mitología simbólica ya tenemos estudiado el papel de la mujer que ahora vamos a subrayar pero que como estamos haciendo cristianismo del siglo XXI ya hemos visto a lo largo del año en otras ocasiones que el siglo XXI es el siglo del descubrimiento de la parte femenina de la humanidad es decir que el domingo que es Pascua fue inaugurado o descubierto por las mujeres es decir que debemos el domingo a las mujeres lo curioso es que este domingo para los evangelistas tiene relación directa claro esto no me toca decirlo pero lo digo todo el tema de la salvación de la segunda etapa de la historia humana se corresponde paralelamente a la primera etapa que es la creación hay creación redención y consumación la redención o salvación por Cristo es la segunda etapa es paralela con la primera por eso si la primera etapa empieza en el principio creó Dios el cielo y la tierra San Juan empieza la segunda su evangelio en el principio era el verbo y el verbo etapas paralelas o sea que la creación es para la encarnación ahora pasa lo mismo con los domingos el libro de la creación nos dice Dios trabajó durante seis días creó todo creó nombre y el séptimo día descansó y San Agustín nos dice y el séptimo día somos nosotros séptimos días nos ipsi sumos el séptimo día somos nosotros el domingo estamos en el domingo de la creación mientras Dios descansa nosotros la continuamos y esto se continúa en fiesta y en alegría la creación es siempre creativa y este domingo que se hace en fiesta y alegría que es el séptimo día está en manos de la parte femenina de la humanidad revelación los que no lo crean que sean quemados que venga todo quemada y que dé cuenta de ellos es lo que estamos descubriendo justamente después de tantos siglos de que la humanidad crezca por lo masculino lo cual nos ha ido muy bien hasta llegar a unas técnicas increíbles el discurso es masculino lo femenino ha quedado relegado y ahora empieza no precisamente por las feministas que lo que quieren es masculinizarse es decir estropear lo femenino lo cual es horrible sino por las feministas de verdad que quieren ser feministas siendo femeninas esta es la promoción de la mujer las feministas que dicen que la mujer ha de ser como el hombre están diciendo la mujer como es tan poca cosa no será nada si no se hace como el hombre están despreciando a la mujer las verdaderas feministas dicen la mujer tiene valores autónomos tan evidentes y sólidos que ha de correr par a la par con el hombre bueno la humanidad va descubriendo todo esto poco a poco pero también hay que decir que ahora ahora es lo que subrayaré que siempre que hablamos de lo femenino decimos primero dos cosas también paralelas aprendan hoy la la zweistockeologie que es importante lo que diga sucesivamente porque no puedo hablar en dos canales ojalá o en tres estaríamos salvados si no es decir las cosas paralelas paralelamente estaríamos salvados estamos condenados a decir cosas paralelas longitudinalmente esto no en valla porque el auditor yo creo que lo que dice es continuado pues va continuado cuando tú dices no lo que acabo de decir ahora hay que sobreponerlo a lo que dije hace cinco minutos esto es terrible bueno pues vamos a hacer estos peldaños pero contemporáneos superpuestos de teología ya he dicho que la creación primer peldaño se corresponde con la redención y por tanto se cuentan las cosas a la par y hay que entenderlas a la par la creación sostiene al mismo tiempo la salvación y la salvación se apoya en la creación y por esto el génesis y el evangelio tienen paridades o paralelos constantes segundo punto cuando decimos que lo masculino y lo femenino es lo humano en eso decimos un primer peldaño es el del génesis Dios creó al hombre varón y mujer los creó ya de entrada primer peldaño o sea que Dios creó al hombre y esto que es lo masculino no, no Dios creó al hombre masculino y femenino los creó es decir que el hombre cuando es completo es cuando es masculino y femenino por eso el núcleo social es el matrimonio bien entonces varón y mujer los creó lo humano solo es completo cuando va junto lo masculino con lo femenino primera etapa ahora segundo peldaño al mismo tiempo que este encima pero es que lo masculino y lo femenino en las personas equilibradas será en cada persona en cada individuo todos somos masculinos femeninos si somos masculinos femeninos con preponderancia a lo masculino somos masculinos si somos femenino masculinos con preponderancia a lo femenino somos son mujeres bueno esto no se olvida es decir que Dios creó al hombre y creó al hombre hombre y mujer lo de hombre ya está mal dicho varón y mujer muy bien en cuanto a los dos sexos separados pero ahora cada sexo también es varón y mujer lo que pasa es que el sexo es decidido por la preponderancia de una de las dos cosas hoy sabemos por ejemplo que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios justamente un hemisferio masculino y un hemisferio femenino y esto quiero subrayar porque San Mateo que no lo sabía lo dijo esto se llama inspiración cuando uno sabe cuando uno dice más de lo que sabe o es tonto esto sucede muchas veces o está inspirado volvamos a nuestro tema cada uno de nosotros tiene el cerebro partido entonces la parte izquierda del cerebro gobierna el discurso es decir es unido es longitudinal pensamos es discursivo y discurrer es discurrir o descorrer coges un punto y a través de un silogismo todo lo redondo es bueno la tierra es redonda luego la tierra es buena se llama un silogismo entonces vas tirando de un hilo y viene esta es la parte izquierda de la parte discursiva la parte de pensamiento que es una línea vamos pensando a través de etapas la parte de deducciones la parte de visión lineal del mundo la parte de la razón que es discursiva también esta es la parte izquierda esto domina nuestra parte del cerebro digamos que es la parte masculina la parte derecha que es la femenina esta está viendo no por un hilo sino por bloques es como los judíos que oyen no ven oyen los griegos ven son masculinos los judíos son femeninos oyen todo el bloque que golpe ves paso eso es el derecho el que lo ve es la intuición por bloques por relámpagos la visión geométrica no aritmética de la vida la intuición que no discures en el dedo que dice estoy seguro que está sucediendo pues captado razonablemente no se puede deducir la intuición la profecía la simpatía la antipatía el amor esta es la parte femenina todo lo tenemos ahora ya tratamos de los dos del daños lo humano está dividido masculino femenino mitad y mitad no 75 y 25 como por la ley de España sino mitad y mitad media naranja por cada parte y al estar equilibrado y además dentro de nosotros mitad y mitad pero si con una preponderancia que es lo que distingue luego los hechos pero ahora viene el tema hermosísimo la antropología sobre todo el yun el gran yun cuando hablaba de los haciotipos ya decía no solamente es que cada uno de nosotros está dividido en dos masculino y femenino y no solamente es que cada uno de nosotros tenemos posibilidades de hilar es decir de discurrir por silogismos por la razón y de sentir es decir de coger las cosas por bloques y captarlos de golpe sino que es que además estamos construidos sobre esta doble base de tal manera que no podemos caminar en la vida sino caminando sobre este entramado esta arquitectura interior que es simbólica ahora lo veremos y que es en el fondo de todo un entrelazado de lo masculino y lo femenino con predominancias en cada uno de nosotros bien si esto es así decía Jung habrá que decir que lo humano prospera para adelante es decir el hombre se enriquece tanto por un lado como por otro por tanto nos enriquecemos cuando pensamos y llegamos a conclusiones inéditas pero también crecemos cuando sin saber por qué captamos una verdad por ejemplo una sensación y también la aceptamos es decir que el hombre es hombre tanto por lo que puede aceptar por discurso cuanto por lo que puede aceptar más allá del discurso el hombre que solamente acepta lo que puede pensar es puro femenino puro masculino es decir una perversión humana no será lo puro masculino y el hombre o mujer que solo aceptara lo que puede sentir no se equivoca en el cuanto siente pero es la perversión de lo humano lo humano completo es que tú puedas aceptar lo que puedes pensar y lo que no puedes pensar es decir tú puedes pensar que lo que piensas es verdad pero también puedes pensar que puede ser verdad lo que no piensas y eso es esto ya no es discursión eso es pensamiento sentimental o sencillo bueno pues el hombre está construido sobre estas dos bases somos masculinos femeninos y lo malo es percibir solo como hacemos en el racionalismo después de tres siglos después de la revolución francesa hemos llegado a engiosar tanto la razón ya lo hemos dicho aquí bastantes veces que creemos que solamente lo razonable es lo que es válido y lo irracional lo es válido te hablan de telepatía y dices no la telepatía es una realidad lo que pasa es que no la dominamos ¿por qué? porque es una cosa de lo femenino nuestro lo femenino ha sido delegado ha sido postergado durante siglas y no lo manipulamos es como si se pone un avión que tú no sabes manejar y dices no falta destrucción nada más el avión es bueno la telepatía es una realidad y vuela perfectamente lo que faltan son pilotos y como los pilotos la parte femenina ha sido relegada muy lejos no lo sabemos manejar ¿qué pasa con la telepatía? no tenemos intuiciones o sensaciones todas las mujeres porque es femenino ¿qué está pasando con mi hijo que está en Norteamérica? hay golpe cualquier día sabes y dices justamente en aquel momento yo me enteré se reirán de ti se reirán de ti los intelectuales pero los completos no se reirán de ti más bien la humanidad empieza a caminar por estos caminos ahora del sentimiento de la simpatía de la telepatía de la intuición de la profecía que no son racionales sino metaracionales no son captables por un raciocinio sino por una geometría por bloques de realidad por cuantums como se dice hoy en la física bueno pues todo esto sin saberlo lo dice San Martín resucita Jesucristo notar bien que se trata del fenómeno fundamental de la humanidad de la humanidad si Cristo no ha resucitado pana es nuestra fe traducido en humanidad significa si Cristo no ha resucitado toda la humanidad está aquí inútilmente para que vivimos nos movemos y existimos y como se anuncia esta realidad fíjense si yo les pudiera demostrar que Dios existe que debemos ser muy satisfechos pues les habría engañado porque la existencia de Dios se capta por el sentimiento no por la razón por eso cuando Dios se presenta pide la fe que es un acto de entrega de la persona eso el cuadro Dios se presenta no hace razón como yo soy A más B y A más B al cuadrado es igual a C no Dios se presenta ¿me aceptas sí o no? cuestión de sentimiento con una persona te enamoras aceptas sí o no eso es todo es decir es el bloque que se presenta lo captas por lo femenino esta gran realidad de la humanidad Cristo resucitada San Mateo la presenta su comunidad como la gran revelación muy bien y la gran revelación ¿cómo se presenta? una mañana de domingo a las mujeres la gran revelación del cristianismo es decir la gran revelación de la humanidad se percibe por el lado femenino Jung ya lo había dicho ¿se acuerdan? lo tenemos dicho es bueno que lo recordemos antes de acabar de leer esa materia Jung había dicho que en antropología profunda los arquetipos que sostienen son los pedestales de nuestro ser cuando se baja abajo se da uno cuenta de que lo humano además de ser masculino femenino tiene un montón de connotaciones que no solemos tener en cuenta y que ahora ya las tenemos en cuenta después de él son las siguientes no solamente las grandes verdades de la vida enamorarse morir tener la sensación de la carrera o de haber llegado a la meta se hacen por el sentimiento lo cual es importante lo cual es importante no solamente eso es así sino que es que además resulta que las grandes experiencias humanas aquello que va segregando la humanidad a través de su experiencia de siglos se almacena en la parte femenina del hombre de la humanidad digamos en la mujer en la mujer como mujer y en lo que tenemos todos de femenino en la mujer que llevamos dentro todos ahí se almacenan las experiencias de la humanidad por esto en esta despensa que es lo femenino que es la mujer están las semillas de la humanidad no porque la mujer lleva las semillas del futuro sino porque la mujer tiene las despensas llenas de las experiencias del pasado porque el futuro se construye en el pasado sin pasado no sabíamos lo que somos y entonces resulta decía Jung que si se pudiera dar el caso de que un hombre naciera de otro hombre directamente este hombre hijo solo de hombre no heredaría la experiencia humana es decir vendría condenado a repetir la historia y al revés y si por un imposible un hombre naciera solo de una mujer este vendría con todo el patrimonio con el que venimos todos este estaría a nuestra altura es estudiante decirlo lo curioso es que San Lucas nos cuenta que cuando Dios llegó a la tierra hombre verdadero vino de mujer sola no acabamos de ver lo que significa pero también San Lucas dijo más de lo que sabía no se pierde nada naciendo solo de mujer no se pierde nada si es que es posible pero teóricamente la mujer nuestra madre nos pasa el paquete de toda la humanidad nuestro padre no y ese paquete se queda en nuestra parte femenina es decir que donde somos ricos en una palabra que si yo ahora en vez de hablar no berreo lo debo a mi madre eso es todo y si ahora en vez de presentarme vestido del siglo XX no vengo con la hoja de higuera se lo debo a mi madre si yo no tuviera madre vendría como Adán no lo pensamos y todo eso que debo a mi madre y ella a la suya y así sucesivamente está almacenado en la parte femenina de mí si el cerebro es femenino en lo derecho la izquierda está femenina en el cuerpo esto está ahí y está ahí almacenado de forma que cuando algo de forma sonora suena dentro dentro de la humanidad suena tiene ecos en las montañas femeninas así que las grandes cosas de la humanidad se almacenan en la parte femenina así que los grandes momentos de la humanidad solamente tienen eco en lo femenino de cada uno san mateo san mateo te dice ahora te va a contar lo definitivo de la humanidad que puerta debes abrir para entenderlo la felicidad y como te lo dice era un domingo y tres mujeres dos mil hombres no hubiesen entendido lo que estas tres pobres mujeres que forma de decir hace dos mil años Jung ha muerto hace 15 años o 20 esto se dijo hace dos mil años así de claro para una comunidad pequeñísima voy a anunciar lo mejor de la humanidad que suena en todas las montañas del hombre hoy pues ya sabes lo que vas a hacer abrir la parte femenina si no no te va a sonar de hecho fíjense de hecho cuando vas en parte discursiva como a lo mejor a los que nos han venido esta mañana a hacer funcionar lo masculino lo que vamos a decir no suena no suena no sintoniza porque si además resulta que no solamente lo femenino es el depositario es lo depositario de las semillas de la humanidad de las experiencias de la humanidad y de las grandes resonancias de la humanidad es que además lo femenino es lo único la única zona nuestra que es capaz de hacer fecundas esta realidad lo femenino es punto es decir que estas verdades que vamos a decir ahora si abrimos la parte femenina nuestra no solamente las aceptamos sino que son automáticamente semillas se prepara una cosecha por esto cada uno las recibe de forma diferente y por esto cada uno tiene ecos diferentes en sus montañas para estas verdades que vamos a decir continuemos pues con la idea pero continuemos también con la idea de Jung somos masculinos femeninos y las grandes verdades suenan en lo femenino si quisiéramos sintetizar una cosa bien está dicha es que ¿cuáles son las grandes verdades? hay una fundamental todo tiene sentido ¿y dónde sé yo que todo tiene sentido? en la parte femenina de experiencia humana que llevo dentro todo tiene sentido pero resulta que religión es que todo tiene sentido luego ¿dónde soy yo religioso? en la parte femenina ¿a quién debo yo la capacidad de orientarme en las cosas de la vida? a mi madre a la parte femenina que yo tengo ¿qué sería de un hombre y sucede de un hombre sin madre o con una madre descuidada o sin una presencia femenina que lo oriente? un masculino en la vida discurre pero no se orienta de hecho nuestra humanidad que es típicamente masculina ha logrado las alturas mejores en técnica y en saber de toda la historia humana que conocemos y sin embargo anda perdida por las montañas de la vida y segundo punto no solamente esto sino que Dios es captable solo por la parte femenina que tenemos dentro esto quiere decir que cuando no se es femenino o no se tiene una información femenina maternal normalmente no solamente uno no se orienta por la vida es que Dios no suena a nada en la vida es decir que nuestra civilización es ciertamente atea ¿por qué? porque nos falta la parte femenina pasándolo a las mujeres lo que pasa es que las mujeres no están en nuestra civilización y como no están Dios no existe es culpa a las mujeres que no estén no no están porque las hemos arrinconado a empujones como no están pues ellas nos han castigado tenemos poco de femenino creemos y aceptamos todo lo que discurrimos que es lo de menos pero no aceptamos ninguna forma lo que no podemos discurrir que es lo de más por eso hay tanto ateísmo es decir que si necesitábamos una demostración de que cuando lo femenino no funciona Dios se muere ahí está Nietzsche y ahí estamos nosotros en nuestra civilización final del siglo XX cuando lo femenino no está presente Dios no funciona es decir un hombre racional es siempre ateo el padre Fambur que era un jesuita que venía de África que había estado con todas las tribus negras ya lo explicaba en Roma me acuerdo y me impresionó el hombre cuanto más sabe más ateo es cuanto más sabe cuanto más puramente masculino es más ateo es el hombre que además de saber siente por ahí entra es decir que el tema de la religión es un tema femenino la religión está en manos de la mujer y de lo femenino que tenemos si la mujer se arrincona y lo femenino se agosta en nosotros Dios es imperceptible no le tendremos nada todo esto está diciendo San Mateo el gran misterio de la vida de Cristo la resurrección como fue una mañana de domingo tres mujeres bien tres mujeres y que hicieron las tres mujeres pues ahora usa la simbología mitológica estas tres mujeres caminaban hacia el sepulcro saltó unos versos y de golpe se les aparece un ángel un ángel claro ustedes ahora masculinizen su vida y que harán pues un ángel ha hablado el macho pero el macho es estéril siempre bueno pues sí San Mateo dice que había unas mujeres y ahora pone una línea aquí verán que San Mateo usa muy bien porque esta es la vida esta línea que nos gusta hacer con la historia que va de cero y está la vida del hombre que por ahí están con las mujeres están aquí están el domingo están las mujeres que viven aquí Jesucristo ha muerto y ha resucitado ya fíjense que problema para el domingo de pascua a ver si el cura de su parroquia lo dice así a lo mejor lo dice mejor Jesucristo resucita y los evangelios son listos ninguno de los cuatro evangelios cayó en la tentación de decir y mira que curioso cuando Cristo resucitó en la mañanita del domingo andaba por ahí San Pedro buscando caracoles y le dio resucitar ah no no le dio nadie resucitar a Cristo nadie le ha visto resucitar nadie no 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 los cuatro evangelistas están de acuerdo a Cristo se le ve después resucitado resucitar no le dio nadie es que se le hubiesen visto sería impostura si donde resucitó Cristo cuando tú te mueras donde resucitas en aquel lugar donde no hay tiempo ni espacio o no es en la otra parte cuando tú te mueras estarán llorando sobre tu cadáver y tú ya estarás en la otra dimensión resucitado fíjate que es ridículo perdí si la resurrección se hace aquí ves aquí está Cristo el sol del domingo de Pascua este está aquí y nació en pues en la madrugada del domingo nace resucita pero no le dio nadie estaban los guardias de Pilato en torno al sepulto no se enteraron no se enteró nadie de Cristo resucitado no tenéis la idea porque no cayeron los discípulos en la tontería que cualquiera de nosotros ahora diría no poniéndose unas plumas yo le vi yo que le vi la resurrección no la dio nadie lo cual es importante y es una cosa para nosotros cuando tú tienes a tu padre muerto en la capilla ambiente y está llorando sobre tu padre en la capilla